Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que hemos hecho sobre GitLab. Hemos hecho ya dos videos y en el día de hoy vamos a seguir explorando GitLab. En este caso con un usuario estándar. Para ver todos los videos relacionados con esta serie, el enlace en la descripción del video. También dejo el enlace a mi canal en Library y a mi blog LibreBuy.net. Pues en este caso vamos a entrar con un usuario estándar. En este caso LibreBuy, contraseña. Iniciamos y vemos aquí el dashboard. Como podemos ver desde aquí podemos crear un proyecto, crear un grupo, explorar los proyectos públicos. Y bueno, también podemos ver sobre, más sobre GitLab. Entonces aquí tenemos un proyecto, es decir, podemos crear un proyecto determinado. Pero como podemos ver aquí tenemos toda la información relacionada también con mi usuario estándar. Como los grupos a los que pertenezco, los issues, los merge requests. Entonces, tantos los que yo he realizado como los que han sido asignados a mí. Una lista de tareas, los milestones, los snipers y la actividad. Desde aquí también podemos ir a las preferencias, cambiar las preferencias de GitLab. Desde el punto de vista de interfaz de usuario. Aquí tenemos todas las opciones. También aquí tenemos el perfil de usuario, donde incluso podemos seleccionar una imagen, un gravatar. Podemos decir el estado actual. Podemos cambiar la zona horaria en la cual nos encontramos. Para así tener una mejor información relacionada con el tiempo o el momento en que se hizo los commits. El nombre completo, aquí el correo electrónico y aquí otra información relacionada con el perfil de usuario. Aquí tenemos otras características o otras configuraciones relacionadas con la cuenta como tal. Por ejemplo, puede habilitar el doble factor de autenticación. Aquí puede cambiar la URL del usuario. Incluso puede eliminar las cuentas a las aplicaciones a las cuales le ha dado acceso a GitLab. Por lo general en una instancia hostiada por usted. Sí puede ser, pero no es tan común. Los chats, los tokens de acceso. Estos son tokens de acceso temporales. El cual le permite acceder a los repositorios de GitLab. Los correos, correos electrónicos, como pueden ver aquí. La contraseña donde puede poner la contraseña actual. Cambiar la contraseña. Las notificaciones. El SSH-Kicks. Esto es muy importante porque para poder interactuar con los repositorios necesita una clave SSH. Es decir, hay dos formas de acceder a los repositorios. Una es vía SSH y otra es vía HTTPS. En el caso de que vaya a acceder vía SSH, entonces es necesario agregar una clave. ¿Qué clave? La clave pública. Una clave que va a generar con SSH-Keygen. Aquí tenemos los GPG-Kicks. Las claves GPG. Las preferencias que ya las vimos. Tenemos las plantillas para realizar los comentarios. Las sesiones activas, como pueden ver. Y el log de autenticación. Y bueno, ¿cómo podemos regresar a donde estábamos? También podemos ir aquí. Si vamos a Libreby, vamos aquí a ya específicamente relacionada con los repositorios. Con mi actividad podemos crear nuevos grupos, nuevos proyectos. Proyectos a los cuales he contribuido. Proyectos personales, los cuales son proyectos que crea debajo del usuario. En este caso Libreby, los Snipes, que son pedazos de código que usted puede compartir con otras personas. Los puede tener de forma personal también, pero que son repositorios dentro de GitLab. Los seguidores y los following. Claro, esto es en una instancia desplegada o autodesplegada. O propiamente desplegada. Aquí no es muy común que tenga following o followers. Si quiere ir al dashboard por el cual entramos. Aquí, sería en Search for GoTo. Busca Your Word. Y desde aquí también tiene, bueno, toda esta información. Para crear un proyecto, podemos crear un proyecto. Vamos a ir hacia atrás. Porque tenemos un grupo, Libreby grupo, pero también podemos crear nuevos grupos. Pero quería ir hacia atrás. ¿Por qué quería ir hacia atrás? Porque nosotros podemos crear un proyecto desde un template. Como pueden ver, existen todos estos templates. Los cuales puedo usar para crear un proyecto ya predefinido, con una estructura predefinida. Yo, por lo general, vamos a usar este template. A ver qué me dice. GoMicro. El nombre del proyecto. GoTest, por ejemplo. Por ejemplo, privado, interno o público. Si es privado, solo los miembros de ese proyecto pueden acceder. Si es interno, cualquiera persona que se autentique puede acceder al proyecto. Y si es público, todo el mundo puede acceder. Creo ese proyecto para ver cómo me crea la estructura. Me está diciendo que debo añadir una clave SSH. ¿Por qué? Porque yo tengo dos formas de clonar ese proyecto. Vía SSH, usando esta URL. O vía HTTPS, como les comentaba anteriormente. En el caso de que vaya a usar este método, necesita una llave pública. Y la puede agregar en donde vimos. Aquí está mi estructura de mi proyecto. Como podemos ver. Esto usa GRPC. Este microframework. Podemos ver aquí la información. Y así me va a crear un proyecto. Una estructura del proyecto como tal. Una estructura predefinida. Me añade un Ritme. También Ritme predefinido. Ahora, esto está relacionado con el CICD. Luego vamos a comentar en un próximo video. Un video, no sé si será el próximo. Pero sé que lo vamos a ver. Vamos a ver cómo implementar un CICD en GitLab. Y la importancia que tiene de implementar. También, vamos a ir de nuevo. En este caso, está creado bajo LibreByte. Grupo. Pero yo puedo crear un nuevo grupo. Ya lo vimos en el video anterior. La forma de crear grupos. Bueno, creamos un nuevo proyecto. Y yo quiero crear un nuevo grupo. Aquí va a nuevo grupo. Crear grupo. Y aquí pone igual. El nombre del grupo. La URL del grupo. Y la visibilidad por defecto. Bueno, entonces vamos a ir a los proyectos. Porque quiero crear un proyecto en blanco. Crea un proyecto en blanco. Y aquí le puedo asignar el grupo. O va a decidir si está bajo. Y ese proyecto va a estar definido bajo un grupo. O bajo su usuario. LibreByte en este caso. Vamos a dejarlo en el grupo. Y voy a decir. TES 1. Y como pueden ver. Aquí la URL se la puedo modificar. Vamos a crear un proyecto. Y esto ya es un proyecto en blanco. Se inicializó con un RITME. Y tienes la posibilidad de no inicializar el proyecto con un RITME. Aquí tiene los branch. Desde aquí vamos al repositorio. Y desde aquí podemos ver y controlar como tal todo lo relacionado con ese proyecto. Los miembros. Ya puedes ver el código del repositorio como tal. Vamos a ir mejor al proyecto que creamos por la plantilla. Porque de esta manera tenemos un poquito más de información ya. Desde aquí podemos ver las ramas, los tags, los commits para ver el historial. Como pueden ver hay un solo commit. Por supuesto tenemos una sola rama. Vamos otra vez al repositorio. Repositorio. Acá. Como pueden ver en este menú. Puedo acceder a esa información desde el menú de la izquierda. Los tags. Porque ¿qué pasa? Que yo puedo crear tags. Tags son como versiones en un solo modo lectura para los proyectos. Son versiones en un modo lectura. Usted como que le añade una marca a su historial. A su repositorio como tal. Y ya aquí vas a ver que ese tag apunta a una versión específica. O mejor dicho. A un commit específico. Los tags. Usted nunca puede modificar un tag. Para eso tiene que crear una rama a partir de ese tag. Si quiere hacer algo. Pero nunca va a poder modificar un tag. Es como una copia en el tiempo de su historial. Aquí puede tener otra información. Bilks. Que aquí está relacionado con los CICD. Relacionado con el despliegue. Y bueno. Las configuraciones como tal. De ese proyecto. Tenemos webhooks. Los CICD. En los CICD que tenemos. Bueno. Importante. Los runes. Que los vamos a ver en otro momento. Los artefactos también. Y las variables. Muy importante. Las variables de entorno. En este caso. Son variables que van a estar disponibles. Para ese proyecto. Podemos definir variables CICD. A nivel de grupo también. Y bueno. Quería ver algo. Los hichos. Los hichos. Desde aquí puede acceder a los hichos. De ese proyecto. O sea. Puede crear. Detectó un error. Crea un hicho aquí. El tipo de hicho. La descripción. Se lo asigna. A un usuario determinado. Libre value. Administrador. En fin. El milestone. Para el cual está planificado. Resolver ese hecho. Le puede añadir. Etiquetas. Cuando se va a resolver. Y de esa manera. Controla. Todo el ciclo de desarrollo. De los proyectos suyos. Personales. O de su empresa. Bueno. Pues. Esto es lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando de GitLab. Y de tecnologías libres.